Música Aquí estamos adquiriendo los artículos de primera necesidad De un operativo que estamos realizando aquí en el sector Me parece muy bien estas actividades que se hagan Porque de esta manera podemos controlar un poquito El acceso a los alimentos De la dieta, de la cesta básica Para mí hay un secreto que hay una situación bien difícil Con el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria Con el abastecimiento alimentario ¿Qué queremos nosotros? Nosotros estamos tratando de llevar a cabo Un plan piloto en la parroquia Sucre Donde logremos abastecer a cada uno de los consejos comunales Por lo menos que haya la sinceridad del suministro de alimentos Estamos arrimando aproximadamente un combo De 300 bolsas por consejo comunal Pero yo lo vengo diciendo en todos los espacios Debemos sincerar la nómina No es pedir 300 bolsas por pedirla Si en el consejo comunal Callejón G Hay 280 familias Nosotros le vamos a garantizar el abastecimiento alimentario De lo que traemos para 280 familias Las 20 bolsas adicionales, compañeros Debemos estar conscientes que le hacen falta a otro sector Que dentro de esta coyuntura que estamos presentando ahorita La gente entiende y comprenda Que el presidente de la república, Nicolás Maduro Moro Es el presidente de todos los venezolanos Y que la comida se la debemos dar a todos los venezolanos No debemos excluir a nadie Eso es lo que nosotros queremos En ese sentido, queremos pues Felicitar y agradecer a los compañeros del consejo comunal De aquí, de Callejón G Que sé que durante mucho tiempo Han hecho un esfuerzo por el tema de la alimentación Que si estamos, que no estamos Pero bueno, es un ciclo Que tenemos ahorita del abastecimiento alimentario Acuérdense que estamos viviendo ahorita Una crisis de alimentación Muy profunda, producto de la que estamos haciendo este mercado Para ayudar a la comunidad Ya que se hace un poco difícil conseguir los artículos de primera necesidad Y con esto estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria de nuestro pueblo Por lo menos ahorita las personas Un pollo que te cueste aquí en el mercado 75, ¿no? Tú vas a comprar un pollo en la carnicería Y son 2.000 bolívares Mira, mucha gente sale contenta Es muy bueno porque así la gente no tiene que pagar de más Hay muchos productos que la gente no tiene que pagar más caros Para nosotros fue una tremenda satisfacción Ya que sabemos que los problemas La coyuntura está dura a nivel de alimentación Muy contenta porque el consejero Unia Contreras Se acercó aquí a nuestra comunidad Y a veces nos sentimos como solos Como, ¿sabes? Entonces, bueno, esto nos volvió a levantar la llama A encender esa llama que teníamos apagada Y nada, para adelante, para adelante con la revolución hasta lo último El objetivo, como dice nuestro William Contreras Tratar de llegar a todas las comunidades que están desasistidas No porque nosotros no queramos Sino por la situación que está pasando el país en este momento Entonces estamos tratando de llegar a cada hogar Y tratar de ayudarlos un poquito con la ayuda alimentaria Fue un apoyo para seguir impulsando el proceso Y levantarnos cada vez más Y bueno, ahí estamos en marcha Buena, buena estuvo la jornada De verdad, la comunidad quedó muy contenta Todo quedó bien realizado Y de verdad que no nos podemos quejar Todo salió a la perfección Todo salió a la perfección ¡Gracias!